Un pueblo fantasma totalmente, todo está cerrado en la plaza principal. Hay casquillos en varias calles todavía, no han sido levantados, huellas de sangre y fachadas también rafagueadas, y bueno, esta es lo que es la plaza central de esta población en San Miguel. Totolapan. Sin gente en las calles principales, negocios cerrados y con presencia militar y de policías estatales. Así amaneció San Miguel Totolapan, luego del ataque de hombres armados en el palacio municipal y dos casas. Una donde el presidente municipal, Conrado Mendoza, tenía una reunión, y la casa de su padre, el expresidente municipal, Juan Mendoza. En total, el ataque dejó oficialmente 20 muertos y 12 heridos. Ataque que ocurrió en medio de la vacunación de niños contra COVID que se daba a unas calles del palacio municipal y entre la feria que se había instalado para celebrar a San Miguel Arcángel. En estos momentos, pues no hay mucha gente en las calles de esta población. Se encuentran levantando los templetes, principalmente donde se iban a realizar los conciertos musicales. Esto es la fachada del ayuntamiento. A pesar del ataque, muy pocos negocios que no están en la plaza principal abrieron sus cortinas. Algunos pobladores salieron solo a comprar para comer y luego se resguardaron en sus casas. El miedo por un nuevo ataque seguía hasta hoy. En un video publicado en redes sociales, José Alfredo Hurtado de Lascoaga, mejor conocido como El Fresa, líder de la familia michoacana, dio por primera vez la cara públicamente y contó que el ataque iba contra él y el presidente municipal. El grupo conocido como Los Tequileros sabían de la reunión que realizaba el alcalde y ahí llegaron a atacar. Yo vivo en San Miguel, tengo mi casa a una cuadra de la presidencia. Yo creo que todo el mundo la conoce y todo el mundo sabe dónde yo. Nos tenían la trampa bien hecha. Llego a la reunión. Gracias a Dios siempre ando en blindada. Nunca ando con gente ahí en ese pueblo porque lo consideraba igual que Arcelia, igual que los demás pueblos, muy tranquilo. ¿Qué pasa? Llego y comieron ansias estos cabrones. No me dejaron bajar. Si me hubieran dejado bajar, ahí estuviera yo también. José Alfredo Hurtado dijo que tenían conocimiento de un video difundido el martes en el que el grupo de Los Tequileros amenazaban con realizar un ataque. Pero, asegura, no creyó que el ataque ocurriera de inmediato. Pensaron que no íbamos a regresar hijos de sus putas madres. Ya las mataron primero. No te gustes huevos. Ya estoy aquí en San Miguel. Ven a sacarme a ver si eres tan... Aquí estamos. Y no nos vamos. Ya saben. Aquí en la lista pónganse putos tequileros. ¡Pues tequileros! Luego de asesinar al alcalde, los atacantes habrían seguido al líder de la familia michoacana. Alcancé a salir, dejaron la camioneta desbaratada. Ya no vi qué más pasó. Nos voy rumbo a San Francisco. Nos siguen. Me siguen, más bien. Porque nomás iba yo y el comandante Colima. Me siguen. Estaban los muchachos de nosotros ahí. Llego con ellos. Dicen ser tequileros. No sé qué grupo sean. Bueno, la venganza no es buena. Yo sé que no es buena, pero... ¿Cómo se llama? Las cosas se salieron de control. Nos llegaron donde estábamos. Por aquí tengo unos videos ahorita que voy a enseñarles. Donde iban siguiéndome a mí. Pensaron que yo no llevaba gente. Que yo iba allá de huida sin gente. Y nos llegan allá donde estábamos. Aquí este es uno de los videos. Lo del mette alone. ¡Hier! 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 y bueno ahí andaba muy molesto muy molesto por lo que pasó y la verdad no dejamos ni un cabrón ahí decidí que no merecía ni enterrarse Imagen Noticias confirmó la identidad de José Alfredo Hurtado en este video con distintas fuerzas de seguridad que lo buscan en el país pero yo creo que si el objetivo era yo era Conrado y era su papá pues nomás a nosotros nos hubieran dado nomás a Conrado, a su papá y hoy se acabó la lucha de ellos hoy se acabó la lucha de ellos pero va a empezar la mía para matar a los hijos de su pinche madre del vago de Saúl y del otro de la mula lo que me gasté dinerito gracias a Dios tenemos para gastarnos en la mañana en Palacio Nacional el subsecretario de seguridad habló del caso dio información presentó información sobre este señor José Alfredo Hurtado a quien le dicen el fresa se vio la recompensa medio millón de pesos pero eso ya no intimida a los integrantes de estos grupos criminales ¿cuántos años se viene hablando de este personaje y de su hermano el pez? y ahí al día siguiente tranquilo sin problemas en un sofá descalzo graba este video por cierto este es un video que circuló en las redes en el que vimos por primera vez a José Alfredo Hurtado a este líder de la familia michoacana llamó la atención la ropa que traía y el reloj buscamos la marca del reloj es un Frank Muller un reloj que se vende precio de lista en ahí está en eso estaba vendiendo esta tarde casi millón y medio de pesos y con esa tranquilidad se graban en varios corridos dedicados a este hombre se habla de los relojes de lujo que suele usar pero bien le ponen precio a su cabeza y él sale a desafiar a decirle a la autoridad aquí estoy eso sí tanto el gobierno federal como el gobierno de Guerrero dijeron que no habrá impunidad